Bailando y gozando Ella cuando baila se suele mover Con un movimiento sabroso Ya todos los hombres pueden enloquecer Con un movimiento sabroso Ella cuando baila lo suele hacer Con un movimiento sabroso Si ella sigue bailando voy a enloquecer Con un movimiento sabroso Esta chica cuando baila tiene un no se que A veces estoy pensando que voy a enloquecer La forma en que lo hace ella lo hace bien Pero ella es por eso que los hombres ya la quieren tener A nadie en este mundo yo he vuelto a ver Con la misma figura que tiene esa mujer A veces me pregunto como puedo hacer Con ella quiero bailar esta cumbia bebé Ella cuando baila se suele mover Con un movimiento sabroso Ya todos los hombres pueden enloquecer Con un movimiento sabroso Ella cuando baila lo suele hacer Con un movimiento sabroso Si ella sigue bailando voy a enloquecer Con un movimiento sabroso Y nos vamos Hasta Químicas del Rey Para Pickling Productions José Ella cuando baila se suele mover Con un movimiento sabroso Ya todos los hombres pueden enloquecer Con un movimiento sabroso Ella cuando baila lo suele hacer Con un movimiento sabroso Si ella sigue bailando voy a enloquecer Con un movimiento sabroso La luna es testigo todas las noches Cuando de repente en mis sueños apareces Mi corazón siente que te conoce Porque mucha falta tu me haces baby La luna es testigo todas las noches Cuando de repente en mis sueños apareces Mi corazón siente que te conoce Porque mucha falta tu me haces baby Ella cuando baila se suele mover Con un movimiento sabroso Ya todos los hombres pueden enloquecer Con un movimiento sabroso Ella cuando baila lo suele hacer Con un movimiento sabroso Si ella sigue bailando voy a enloquecer Con un movimiento sabroso ¡Gracias! Gracias por ver el video.